Un saludo camaradas, hoy les traigo una baraja de Winsicott, la cual esta conformada por 4 Cotony 4 Winsicott, cuyo ataque aumenta de daño 30 puntos cada vez que tenga una energía mas unida a el y su habilidad nos permite ignorar el daño de un ataque siempre y cuando salga cara en el lanzamiento de moneda por otra parte tenemos buscadores, tanto de herramientas que son todos los diversos amuletos que tenemos aquí una bomba gigante y las capuchas, así como convocador relevo para estar buscando los rojos y azul y evolucionar al Winsicott más rápido tenemos también gran capturadores, peonzas para estar buscando energías, silbatos para acelerar el mazo contamos con 3 Cows crecientes para estar trabando lo más que podamos al estadio oponente 4 Elm para tener a los Cotony en la banca así como energía de triple aceleración, 3 y 10 energías base los amuletos son dependiendo cada encuentro, tenemos un amuleto eléctrico para las partidas contra Pikachu Zechrom el amuleto Hada de tipo Dragon para los Arceus, el Goose Lord y las Regicrom que son recientes un amuleto psíquico especialmente para Mewtwo un amuleto de habilidad dependiendo del Pokémon GX de turno y especialmente sobre todo para Keldeo para estar bloqueando su ataque, como nosotros no le podemos hacer nada, entonces evitar lo más posible que él tampoco nos haga algo y no atendernos solamente a la habilidad de Winsicom entonces en las partidas contra el Tactin de Arceus lo que vamos a buscar, vamos a infligir el mayor daño posible al Arceus y estarlo jalando con el Gran Capturador para estar esquivando al Keldeo la Bomba Gigante es específica casi siempre para los encuentros contra Charizard Tactin y principalmente las capuchas cuando el oponente tenga algún Mimikyu entonces para evitar que nos quite la habilidad de Winsicom al ponernos un contador de daño le ponemos la capucha clandestina y mantenemos la habilidad por eso es importante tener los caos crecientes para que no nos vayan a poner una central de energía y Winsicom se quede sin habilidad porque ya por lo general para este nivel del juego es muy fácil que lo lleguen a tumbar de un solo golpe entonces hay que cuidarlo bastante porque solamente tenemos 4 y con ellos tenemos que hacer toda la partida a continuación vamos a pasar a ver algunos ejemplos y nos vemos encontramos partida, vamos a ver contra el que nos enfrentamos y nos toca a escoger, vamos en primer turno nos toca un Cotony en la mano, eso es bueno y tenemos un Elm para estar buscando los siguientes y no tener la banca desprotegida ponemos al Cotony vamos a ver con que nos estamos enfrentando ok, es una baraja de Hitmonchan, Hitmontop y Lip buscamos a los Cotony ya le agregó, ya le unimos la energía al Winsicom lo ponemos en la banca y vamos a buscar los rojos y azul para intentar evolucionarlos en el siguiente turno y ya vengan con dos energías vamos a ver que sale ok y terminamos nuestro turno en este caso la mayoría de sus Pokémon tienen un HP de 100 no más de 100 aproximadamente exceptuando el caso de Diancy así que Winsicom solamente va a requerir de 3 energías para hacer 100 puntos de daño o la cuarta para hacer 130 entonces no hay necesidad de ir inflando tanto a los Winsicom y mejor vamos distribuyendo las energías en los demás para siempre tener un atacante listo él le encuentra en Hitmonchan pone su Dojo para hacer 10 puntos más de daño 30 si en el caso de que él tenga más cartas de premio y ahorita tiene que empezar a buscar a Hitmonlee para poder iniciar con el combo primero tiene que atacar con Hitmonchan que ataca al Pokémon activo después sigue Lee y luego Top buscamos al Winsicom descartamos dos cartas de la mano en este caso el amuleto dragón y la capucha porque no nos van a hacer bien en esta partida evolucionamos y le vamos a unir dos energías ya tenemos listo al Winsicom con 100 de daño así que podemos ir dejando fuera de combate y vamos cargando al otro tomamos el primer premio y ahora sí él ya puede iniciar con su combo siempre y cuando encuentre un Hitmonlee y un Hitmontop en este caso no los tiene los va a buscar ya le sale un Hitmontop ahí está Lee ya le agrada su energía ya está preparando su combo lo más seguro es que nos vaya a matar al Cotton y que tiene una energía unida así que que hay que evolucionarlo para protegerlo un poco tenga más HP ataca, impacta no salió la habilidad ni modo y pues bueno vamos buscando descartamos un Capturador y un L que no nos van a servir en esta ocasión porque aparentemente no tiene un Pokémon GX aunque al inicio hizo comunicación Pokémon con un Cigar de chiquito entonces a lo mejor tiene por ahí un Cigar de GX pero va a ser lo menos tomamos al Hitmont Chan otro premio ya en el siguiente le quitamos el estadio ahí viene el 90 a la banca y pues bueno ya se va a llevar un Cotton en el siguiente turno pues ya va a atacar con Hitmontop y pues nos va a hacer 60 a todos vamos a ver Lilian comunicación va a buscar otro Hitmonton a lo mejor para poder iniciar de nuevo el combo no, no, un PG lo que le interesa es estar acelerándose quitamos el mazo ahí viene el combo ahí se va un Cotton y nos toca le quitamos el estadio para que haga 10 puntos menos a ver que sale ahí sale un Winsicott y pues bueno vamos a tumbarlo ahora en este turno nos va a tocar con Hitmontop nos va a hacer 60 a todos y ya tiene que buscar el Hitmonton como habíamos dicho para que vuelva a iniciar su su combo bajo un Slugma tiene Macargo para estarse controlando el Top Deck ya tiene el Pichotto ya el Caos Creciente hizo su trabajo la volvió a quitar otro estadio copio una de 3 ok tiene uno cada uno en el descarte nosotros tenemos esto ok bajo que Slugma ya está contando con que se va a morir el Hitmontop para poder poner esto es sumamente raro que salgan tres caras pero bueno ni modo mala suerte para él como la gracia de los Winsicott y se va pues así está yo me iba bueno esta es la partida vamos a ver como contiendo ya encontramos partida vamos a ver ahora con que nos enfrentamos aparentemente es una baraja psíquica y una moneda de Mewtwo a lo mejor es una una Mewbox no encontramos nada de manera inicial entonces Mulligan hasta que salga un Cotony esperando ok y ahí está ah nomás una solo Mulligan entonces vamos viendo a ver contra que vamos si es una Mewbox o no ya nomás que el amigo decida poner algo en la banca ok es una Mewbox entonces vamos buscando los otros Cotony para tener asegurado que no nos mate al Cotony y se termine todo esto ponemos ok muy bien y vamos buscando rojos y azul tenemos los cuatro vamos buscando el amuleto psíquico el de habilidad para tener más o menos controlado al Mewtwo tenemos energía robamos a ver que sale hay una pedonza y va en este caso no quiso usar el otro convocador relevo para no tener tanto en la mano y en dado el caso de que me haga un sello reinicio pues si me sale de nuevo el convocador relevo buscamos los rojos y azul no hay necesidad de tener los cuatro de manera inicial ahorita en la mano el asesoldadora ahí está cargado con tres energía de habilidad que contra nosotros no le sirve entonces aquí hay que esperar a que haga todo su movimiento y se descarte toda la mano y y junte los GX que quiera en el cementerio tiene un Shedin ya entonces esta es la variante que usa tort bajote con Mewtwo le piensa le piensa digo lo malo para el que nomás tiene el Macargo en el cementerio entonces este está condicionado a si ataca se tiene que estar descartando energías y lo cual lo va a volver un poco más lento al Mewtwo no le salió todavía el el Solgaleo para estarse uniendo o sea ahí se va el primero con el Lyson anula la herramienta ya nos puede matar el primer Cotonin que es lo malo de no tener el Caos Creciente en turno 1 y por eso pues no unimos el el segundo amuleto porque en dado caso que no tengamos asegurado el estadio pues se puede desperdiciar buscamos una energía vamos a buscar un Winsicott ya no necesitamos un verde ya se muere el primero y que venga con dos energías de una vez y vamos a ver si le pego normal le pongo la triple vamos poniéndola normal para asegurar el fuera de combate en el siguiente y así no piense porque todavía no he mostrado que yo tengo una triple así que si puede colar vale vamos a ver que que hace lo más seguro es que vaya a buscar otro DDN para descartarse más la mano y tener más habilidades con Mewtwo porque si no con Macargo está un poco ya se va un Greninja y bueno no se ve afectado el ataque por debilidad resistencia comunicación con el Nagarnadel un cab va a detener el otro DDN en la mano o lo tienen los Prems y falla la habilidad pues bueno 130 más de daño vamos nosotros vamos a ver si evolucionamos no de una vez de una vez atacamos buscamos un Winsicott normal para cuidar la energía y el amuleto ya nos llevamos el primer Mewtwo falta el otro que posiblemente vamos a necesitar llevarnos un tercer Pokémon por el Nincada que lo va a hacer Shedinja y ya se lo equipa al Mewtwo y vamos a tomar un premio menos siempre y cuando quite su propio Lyson así que en cuanto lo quite es bueno para nosotros porque le ponemos el amuleto de habilidad y ya no nos puede hacer nada y se dio reinicio ya se nos da el amuleto ahora si el DLN ahora si y detene y sigue y sigue y sigue nomás con el Macargo y con el Greninja comunicación vamos a ver que va a buscar que va a buscar se va al Resi Chart ahí está el Shedinja nomás le está va a su propio Lyson se lo une y como habíamos dicho en dado caso de que esté activo Shedinja si queda fuera de combate el Mewtwo tomaremos un premio menos que serán dos hace el GX de Macargo para descartar es como que para mí está desperdiciado ese GX no afecta en nada que me descarte no asegura ni la victoria ni nada nomás lo hizo por hacer y vamos a otros voy a poner una triple una normal vamos a meterle un poco de de presión vamos a ver que que hace al fin logra descartarse algo mejor el GLA que ahorita tiene un poco limitado su Mewtwo y necesita sobre todo quitarse el Lyson porque si no va a hacer partido y no se va a activar el efecto del Shedinja ahí está ya se quita el Lyson un Spend de Oxys igual todavía nada para estar atacando normal y pues bueno opta por estarse descartando y otra vez no sale la habilidad esto es la contraparte porque por ejemplo con Hitmontop nos salieron los tres caras con los tres Winsicots y aquí aquí creo que no ha salido ninguna ninguna vez nos ha bloqueado el daño pero pues bueno ponemos el siguiente Winsicot con energía y la capucha abajo vamos a buscar con el GX que estamos buscando más amuletos otro Winsicot aquí quitarle el estadio y amuleto y otra triple para hacerle daño y hacerle el fuera de combate sí así con eso y aquí es la triste historia de seguro tiene otro sello reinicio y nos quita todo es lo malo es lo malo del GX de Winsicot si bien buscas las cinco cartas que tú quieras termina tu turno y en el siguiente el rival puede hacerse yo reinicio y se te va el GX su soldadora para tener más energías ahí está el solgaleo puede irse cargando solo vamos a ver si nos salva el Winsicot ahí está hasta que y se estresa y se va a estresar más por el amuleto porque ahora para quitarlo necesita otro Lyson o un Fabio que no todas las barajas te echen el Fabio pero igual no es tan raro de ver si no tiene otro Lyson o otro Fabio lo que tiene que buscar es este o estar usando el gran capturador para jalar el otro Winsicot que tiene la capucha y es el que puede matar pero concede y eso sería todo un saludo y espero que les haya gustado